Primera Corintios capítulo 7 versículo 1 al 9 Leo la palabra a favor de todos En cuanto a las cosas de que me escribisteis Bueno le sería al hombre no tocar mujer Pero a causa de las fornicaciones Cada uno tenga su propia mujer Y cada una tenga su propio marido El marido cumpla con la mujer el deber conyugal Y asimismo la mujer con el marido La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer No os neguéis el uno al otro A no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento Para ocuparos sosegadamente en la oración Y volved a juntaros en uno Para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia Más esto digo por vía de concesión No por mandamiento Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo Pero cada uno tiene su propio don de Dios Uno a la verdad de un modo y otro de otro Digo pues a los solteros y a las viudas Que bueno les fuera quedarse como yo Pero si no tienen don de continencia Cásense Pues mejor es casarse Que estarse quemando Oremos Señor te damos gracias por tu palabra en esta hora Pedimos que nos concedas tu gracia Que nos des la sabiduría La iluminación Que tu espíritu nos dé la capacidad para comprender lo que hemos leído Y que podamos darle una interpretación conforme a tu inspiración De lo que hemos leído De estas sagradas palabras que vienen de tu boca Edifícanos Enséñanos Instruyenos Y que nuestras vidas sean conformadas a la imagen de tu Hijo Jesucristo Y nosotros Señor te damos a ti De antemano toda la gloria y toda la honra En Cristo Amén Continuamos hoy hermanos con este estudio de esta carta Primera carta a los Corintios Y hoy vamos a darle inicio a este capítulo 7 Que es largo Tiene 40 versículos Es algo un poco fuera de lo normal Así que nos va a tomar quizá algunos Algunas semanas Algunos domingos para terminar este capítulo Así que vamos a mirar hoy solo este tema del 1 al 9 Por lo general cuando uno consulta algo No es lo que verdaderamente necesita o está buscando Y esto le sucedió a la iglesia de Corinto Es decir La iglesia había enviado una carta a Pablo Sobre algunos temas Sobre algunas cuestiones Algunas inquietudes que ellos tenían Pero Pablo fue notificado de lo que realmente ellos necesitaban Y podemos mirar allí en el capítulo 7 versículo 1 Cuando dice la palabra En cuanto a las cosas de que me escribisteis Así que la iglesia envió una carta a Pablo Y probablemente esta carta fue enviada Por estos personajes que dice el capítulo 16 Versículo 17 Dice Me regocijo con la venida de Estefanas De Fortunato Y de Acaico Pues ellos han suplido vuestra ausencia Así que probablemente estos hermanos llegaron allí Donde Pablo Con la carta que ellos habían escrito De estos temas De estas inquietudes Para que Pablo les resolviera esas inquietudes Esas preguntas Pero Pablo había sido informado previamente De lo que ellos realmente necesitaban como iglesia Y ya nosotros sabemos Porque ya pasamos por el capítulo 1 Cuando dice el versículo 11 Porque he sido informado acerca de vosotros hermanos míos Por los de Cloé Que hay entre vosotros Contiendas Quiero decir Que cada uno de vosotros dice Yo soy de Pablo Y yo soy de Apolos Y yo de Cefas Y yo de Cristo Así que Pablo previamente había sido informado Sobre lo que realmente necesitaba la iglesia La iglesia seguramente en lo que le escribió a Pablo No estaba este problema Ellos lo querían evadir Pero Pablo había sido informado por ellos Sin embargo Pablo responde A las inquietudes Que ellos le escribieron a él Y probablemente los temas Que la iglesia escribió a Pablo Son los siguientes El capítulo 7 Versículo 1 Allí dice En cuanto a las cosas de que me escribisteis Se sugiere que esa expresión En cuanto a Significa que eso es parte de los temas Que ellos escribieron a Pablo Entonces Un tema de estos fue el problema Del matrimonio O problemas conyugales Luego en el capítulo 7 Versículo 25 También hay otro tema Se sugiere que es otro tema Dice En cuanto a las vírgenes No tengo mandamiento del Señor Capítulo 8 Versículo 1 En cuanto a lo sacrificado A los ídolos Capítulo 12 Versículo 1 Los dones espirituales Versículo 1 No quiero hermanos Que ignoréis acerca De los dones espirituales Capítulo 16 Versículo 1 En cuanto a la ofrenda Para los santos Así que se sugiere Que estos son los temas Por los cuales Pablo fue O recibió De parte de la iglesia Esta carta Para que Pablo Les resolviera Y eso es lo que Vamos a encontrarnos Desde este capítulo 7 En adelante Desde el capítulo 1 Hasta el capítulo 6 Al finalizar Vimos a Pablo Resolviendo Lo que ellos Realmente necesitaban Y era Ayudarles a resolver La división Que había en ellos Eso era El problema De ellos Y Pablo Se toma Todos esos 6 capítulos Y ya del capítulo 7 En adelante Vamos a Mirar Lo que la iglesia Le preguntó A Pablo Sobre estos temas Y ahí vamos a ver Las respuestas Así que vamos a mirar El primer tema Y Pablo Lo que hace es Llevar una misma línea Sobre la inmoralidad sexual Desde el capítulo 5 Allí Pablo empieza A tratar Un tema De incesto Luego en el capítulo 6 Versículo 12 Pablo trata Habla acerca De el libertinaje En la inmoralidad sexual Y ya en este capítulo 7 Pablo continúa Con esa misma línea De la inmoralidad sexual Pero en cuanto a El matrimonio O lo previo Al matrimonio Volvamos a leer El versículo 1 En cuanto a las cosas De que me escribisteis Bueno le sería Al hombre No tocar Mujer Al parecer Esto es una pregunta Que la iglesia hizo Para los solteros O por los solteros Y que Pablo La responde Tajantemente En el versículo 1 Pero en el versículo 7 Hasta el 9 Pablo da Otra respuesta Por vía De concesión El mismo lo dice El versículo 1 Es una respuesta Tajante Y dice En cuanto a las cosas De que me escribisteis Bueno le sería Al hombre No tocar Mujer Eso es Una respuesta Cortante Como por decir El mandamiento Es este No toque mujer Punto Pero Pablo Por vía de concesión Dice el mismo Desde el versículo 7 Hasta el 9 Dice Quisiera más bien Que todos los hombres Fuesen como yo Pero cada uno Tiene su propio Don de Dios Uno a la verdad De un modo Y otro De otro Digo pues A los solteros Y a las viudas Porque esta primera sección O este tema Es para los solteros O una pregunta Hecha por los solteros Y allí se incluyen Las viudas Que bueno les fuera Quedarse como yo Pero si no tienen Don de continencia Cásense Pues mejor es casarse Que estarse Quemando Así que Esto Que Encontramos aquí Es un tema Probablemente Preguntada Por los solteros Y las viudas De la iglesia De Corinto Esto Siempre Lo debemos mirar O esta carta A los corintios Siempre la debemos mirar Teniendo claro Lo que es La cosmovisión griega O la forma De ver la vida Por parte De los griegos Sabemos que son Dos culturas Diferentes La de los griegos Y la de los judíos El judaísmo Y El pensamiento griego Eran Muy diferentes Y esta iglesia De Corinto Estaba influenciada Por esta cultura Y por la filosofía Y por las corrientes Filosóficas De los griegos Así que Siempre debemos Tener eso presente Que esta iglesia Estaba permeada Por estas Filosofías Y habían Muchas corrientes Filosóficas Unas que iban Hacia El extremo Derecho Y otras que iban Hacia el extremo Izquierdo Había De toda clase De pensamiento Allí Por ejemplo Uno de esos Pensamientos Decía que No tener Relaciones Sexuales Era lograr Un nivel Superior De pureza Eso pensaba Una corriente Filosófica De los griegos Abstenerse De las relaciones Sexuales Era alcanzar Un nivel Superior De pureza Ese pensamiento Posteriormente Fue lo que Dio cabida A lo que es La vida Monástica Con ese Pensamiento Fue que Se crearon Luego Los monasterios Porque allí Empezaron A pensar Los monjes Y las monjas Que vivir Fuera O aislados De la sociedad Y no Tener Relaciones Sexuales Era Purificarse Encontrar Un nivel De pureza Mucho más Alto Mucho más Superior De hecho Martín Lutero Fue un monje Que buscaba Esto Hasta que Se dio cuenta Por la palabra Que así No era Que el hombre Lograba Lograba La justificación Delante de Dios Sino solamente Por medio De la fe Entonces Debemos tener Eso en cuenta Que ese pensamiento Se conocía allí En esta ciudad Por lo tanto Pablo responde Tajantemente A los solteros Como vimos En el versículo Uno A los solteros Que respuesta Le da Simplemente Le dice Bueno Le sería Al hombre No tocar Mujer Ahora Esa respuesta Parece A ese pensamiento Griego No tocar Mujer Es alcanzar Un nivel De pureza Superior Por eso Luego encontramos Desde el versículo Dos Hasta el nueve Que en esa misma Respuesta Que Pablo le da A los solteros Se convierte En una respuesta O en unos consejos Para los casados Pero Todo ello Con el afán De Pablo Aclarar Que esa expresión Que él dio O eso que escribió O ese consejo De no tocar mujer No corresponde A esa corriente Filosófica Entonces Esa respuesta Que era para solteros Se vuelve En consejos Para casados Por eso Dice el versículo Dos Pero a causa De las fornicaciones O sea El mandamiento Por decir así Es No tocar mujer Pero a causa De las fornicaciones Cada uno Tenga Su propia mujer Y cada una Tenga Su propio Marido Ahora Esa expresión Su propia mujer Su propio marido Volvemos a lo mismo Cada palabra Que Pablo Usa aquí Tiene mucho Significado Esa expresión Significa No a la Poligamia Porque Pablo dice En cuanto A las cosas Que me escribiste Bueno le será Al hombre No tocar mujer Pero a causa De las fornicaciones Que hay que hacer Según el pensamiento Griego que decía Pues seguir la misma Corriente La vianda Para el vientre Y el vientre Para las viandas Así que Si su cuerpo Pide Fornicación Pues dele Fornicación Como De cualquier manera Entonces Pablo Aclara Y dice A causa De las fornicaciones O sea Hay deseo sexual Y la iglesia Está en un contexto De un ambiente Inmoral Abundante Entonces Si supla Ese deseo Pero cada uno Con su propia Esposa O con su propio Marido Y por eso Cada palabra Tiene un significado De peso Esa expresión Propia Pablo está diciendo Supla esa necesidad Pero no Allá en los templos De Afrodita Sino con su propia Mujer O con su propio Marido Pablo entonces Lo que está diciendo Es no A la poligamia Versículo 3 Al 5 El marido Cumpla con la mujer El deber Conyugal Y así mismo La mujer Con el marido La mujer No tiene potestad Sobre su propio Cuerpo Sino el marido Ni tampoco Tiene el marido Potestad Sobre su propio Cuerpo Sino la mujer No os neguéis El uno al otro A no ser Por algún tiempo De mutuo consentimiento Para ocuparos Sosegadamente En la oración Y volver A juntaros En uno Para que no Os tiente Satanás A causa De vuestra Incontinencia Entonces Dentro de los Mismos Matrimonios Algunos querían Tener ese Pensamiento Filosófico Querían tener Mujer Pero a la vez Tener tiempos En que ellos Alcanzaran El nivel Superior De pureza Y No querían Tener entonces Relaciones Con su pareja Entonces por eso Pablo Pablo Se mete Como en un problema Porque Para responderle A uno Con esa respuesta Tiene que aclararle Al otro Y luego Con esa otra Aclaración Tiene que aclararle A otros Por eso Las palabras De esta carta Tienen Son muy finas Por Pablo Para que no Hayan malentendidos Y sin embargo Con esta carta Hubo malentendidos Porque en la segunda Carta Después lo miramos Pablo le toca Aclarar ciertas cosas Que ellos Empezaron a tergiversar Seguir aclarando Porque lo que Él decía Y se esforzaba Tanto Que es lo que Estamos viendo aquí Que es un esfuerzo Por aclarar Todas las cosas El que las va a torcer Las tuerce Eso cuando Hay conveniencia De por medio El hombre siempre busca Torcer las cosas Entonces Pablo Le dice Bueno Si cada uno Tenga su propio marido Cada una Tenga su propia mujer Pero Debe cumplir Con el deber Conyugal ¿Cierto? Lo primero Que resaltamos Es que En el deber Conyugal Que ese es nuestro tema Debe haber Reciprocidad Es decir El deber Conyugal Es Bilateral El deber Es De los dos No Unilateral De uno solo Ninguno De los dos Tiene más Autoridad Ni más Responsabilidad En el deber Conyugal Que el otro Es decir Ah pero Usted es el que Tiene que No El deber Ni la responsabilidad Es de los dos Lados Y curioso Que En este tema Pablo parece Estar rompiendo Un esquema Del pensamiento Judío ¿Por qué? Vamos a ir a Génesis Capítulo 3 Versículo 16 Génesis 3 16 Dice A la mujer Dijo Multiplicaré En gran manera Los dolores En tus preñeces Con dolor Darás A luz Los hijos Y tu deseo Será para tu marido Y él Se enseñoreará De ti ¿Qué quiere decir eso? Lo que dice Primera Corintios 11 3 Vamos allí Pero quiero que sepáis Que Cristo Es la cabeza De todo varón Y el varón Es la cabeza De la mujer Y Dios La cabeza De Cristo Y esto Y esto Y esto era muy claro Y es muy claro En el pensamiento Bíblico El hombre es En el hogar Es la cabeza De la mujer ¿Verdad? Pero es curioso Y es interesante Que Pablo dice En el versículo 4 Que la mujer No tiene potestad Sobre su propio cuerpo Bueno Eso hasta ahí Era normal La mujer No tiene potestad Sobre su propio cuerpo Sino que el hombre Es la autoridad De ella Normal Pero con lo otro Que Pablo dice Parece romper Ese esquema De pensamiento Judío Y dice Pablo Ni tampoco El marido Tiene potestad Sobre su propio cuerpo Sino La mujer Así que En el tema Del deber Conyugal Es curioso Que Pablo Está hablando De que allí No hay autoridad Es decir No hay Una cabeza Sobre el otro El hombre No es sobre la mujer En el tema Del deber Conyugal Ambos Tienen la misma Autoridad En el tema Del deber Conyugal Por eso decía Anteriormente Que no hay uno Que tenga Más autoridad Ni más responsabilidad En el tema Del deber Conyugal Ambos Tanto el hombre Como la mujer Tienen La misma Autoridad La misma Potestad El deseo De él O el deseo De ella Debe ser Suplido Y punto Es lo que Pablo Está diciendo Y esto Aplica Para todo Tanto Para el deseo De él O de ella Como la iniciativa De él O de ella Como el fin Último De él O de ella En cuanto Al deseo Pablo dice En el capítulo 7 Versículo 2 Pero a causa De las fornicaciones Es decir A causa De las inmoralidades Sexuales O sea Hay deseos Eso es El deseo Está Pero los Mundanos Lo suplen En la Calle Como sea Pero lo que vamos Al fondo Es que hay deseo Cuando hay deseo Que hay que hacer Pues cada uno Tenga Su propia Mujer Y cada una Tenga Su propio Marido Y el versículo 9 dice Pero si no tienen Don de continencia Cásense Pues es mejor Casarse Que estarse quemando Es decir En cuanto al deseo Pues simplemente La respuesta es Cásense No hay De otra A no ser que tenga El don de continencia Dice Pablo Y que eso es un don No una imposición En cuanto a la iniciativa ¿Quién debe tener la iniciativa? Pablo dice en el versículo 5 No es que lo dice literalmente Sino que se deduce No os neguéis El uno Al otro A no ser por algún tiempo De mutuo consentimiento Para ocuparos Sosegadamente A la oración No Os neguéis El uno Al otro Quiere decir Que La iniciativa Puede ser Tanto del uno Como Del otro Y No puede ser negada Ni por el uno Ni por el otro O sea Eso de que Yo no quiero y ya Está mal Habría que Mocharle la cabeza No es que yo no quiero Y punto Ya Esto también significa Que cuando hay negación Por parte de uno O alejamiento De parte de uno En el deber conyugal Está violentando La potestad Que tiene Sobre uno Si O sea Así como el hombre De pronto le dice a la mujer No es que usted Tiene que hacer caso Porque yo soy la autoridad Entonces la mujer También puede decir Si el hombre Se le niega Ah no Pero yo tengo autoridad Aquí Se me somete También puede exigirle Sujeción Ah si también Se me somete Me hace el favor Cuando hay negación O alejamiento De parte de uno Está violentando La potestad Que tiene Sobre uno Y Lo O la está Poniendo En riesgo Según dice El versículo 5 Capítulo 7 Versículo 5 Dice En la última parte Para que no os tiente Satanás A causa De vuestra Incontinencia Cuando Pablo Habla De La abstención En el deber Conyugal Dice Pablo Que debe haber Mutuo consentimiento El versículo 5 Dice No os neguéis El uno al otro A no ser Por algún tiempo De mutuo Consentimiento O sea Si no hay Mutuo consentimiento No puede haber Negación No puede haber Alejamiento Si hay cualquiera De las dos cosas Hay un problema Pablo al final De este versículo Dice Y Pablo presenta Como una excusa Quizá un poco Extrema Pablo dice Algún acuerdo Que haya Entre los dos Para ocuparse Sosegadamente En la oración Pareciera como Si Pablo estuviera Dice Solamente Las abstenciones Si van a orar O sea Si se van a Consagrar Por un tiempo Como quien dice Se pudiera pensar O sea Por otra cosa No Y luego Pablo Dice Y cuando Terminen Ese tiempo De oración Dice Volver a Juntaros En uno O sea Vuelvan Otra vez Al deber Conyugal Para que no Ostiente Satanás A causa De vuestra Incontinencia Ahora De aquí Alguien pudiera Decir O sea Que La razón Para uno Casarse Es por la Inmoralidad Sexual Esa debe Ser la Razón Número Uno Es una Razón Pero no Es la Número Uno Por qué Se debe Casar Uno Por las Inmoralidades Sexuales No es La No debiera Ser la Razón Número Uno Para casarse Pero en Este Contexto Si Es la Razón Pablo Dice Los Solteros Simplemente No toquen Mujer Pero a causa De la Fornicación Es casi Ese mejor O sea Ahí si En este Contexto Si es una Razón Primordial Importante Esto Hace Parte De una De las Razones Importantes Del Matrimonio Esto O sea Son otras Razones ¿Verdad? No voy a entrar En detalle De las Otras Razones Pero Hay otras Dos Por lo menos Otras Dos Y con Estas Tres Razones Por las Que El Hombre Debe Casarse Pero Esta Es una Razón De Peso Por eso Cuando En el Pasar De los Tiempos Del Tiempo De Un Matrimonio Esto Se Deja No Es Que Eso No Es Lo Más Importante Eso No Es Cierto Eso No Es Cierto Y Entonces Hay un Alejamiento De Mucho Tiempo En el Deber Conyugal Y Eso Eso Significa Que hay Algún Problema No Es Porque Usted Haya Concluido Como Madureces De Persona Y De Carácter Que No Eso Al principio Pero Ya Uno Ha Pasado El Tiempo Y Eso Ya No Es Importante En La Relación Eso No Es Cierto Porque Esa Es Una De Las Razones Importantes Dentro De El Matrimonio Por eso Lo que Pablo Habla aquí Prácticamente Es de Un Deber Que Debe Ser Cumplido Cuando Pablo Dice Pues Cuando Hay Deseo Tanto O De Él Como De Ella Y Debe Ser Suplido Ahora Tampoco Se Debe Mirar Eso A Ese Extremo Como De La Manera Como Uno Lo Dice Porque Eso Debe Prácticamente Ir Encarrilado En Una Comunión De Muchas Otras Cosas ¿Verdad? Pero Lo que Si Vemos Es Que Pablo Le Está Dando Mucha Importancia Esto Inclusive Al Extremo De Pablo De Que Mire Cuando Salgan Vamos A Llamar Este Periodo De Oración Ayuno Cuando Salgan Del Ayuno Vuelvanse A Juntar Es Lo Que Dice Pablo Vuelvanse A Juntar En Uno Para Que No Ostiente Satanás Por Por Decía Que Cuando Hay Abstención Negación O Alejamiento De Parte De Uno Sin Consentimiento Del Otro Está Violentando Su Autoridad Y Lo Está Exponiendo A Satanás Lo Está Poniendo En Riesgo Para Terminar Primera Corintios Capítulo 6 Versículo 16 Pablo Dice ¿O no sabéis Que el que se une Con una ramera Es un cuerpo Con ella? Porque Dice Los dos Serán Una Sola Carne Y está citando Génesis Que lo leímos Ahora Bueno No le está ahí Más atrás Cuando el hombre Dejará a su padre Y a su madre Y se unirá A su mujer Esa expresión Es prácticamente Un eufemismo Donde está hablando De ese deber Conyugal Y se unirá A su mujer Y en esa unión Los dos Serán Una Sola Carne Y esto Es un misterio Que Pablo lo dice A los efesios El capítulo 5 Versículo 31 Y 32 Por esto Dejará el hombre A su padre Y a su madre Y se unirá A su mujer Y los dos Serán Serán Una Sola Carne Dice Pablo Grande Es este misterio Ese misterio De la unidad Es un misterio Y Pablo Dice Mas yo digo Esto respecto De Cristo De Cristo Y la iglesia O sea Pablo Compara Esa unión El hombre Y la mujer Con la unión De Cristo Con la iglesia Por eso Por eso Decimos Que eso De que eso Ya no importa Eso no es verdad La relación Matrimonial Es una Analogía De la relación Cristo Iglesia Vuelvo y repito La relación Matrimonial Es una Analogía De la relación Cristo Iglesia Y el deber Conyugal Hace parte De ese misterio De la relación Cristo Iglesia De la unidad Cristo Iglesia Y para terminar Terminamos con esta frase Los dos Serán Una Sola Carne El deber Conyugal Amén